Mi charla el día de hoy es actuar para ayudar, posiblemente lo vean el título muy general, pero la idea con esta charla lo que quiero transmitir es pues poder identificar las diferentes actividades que podemos hacer desde nuestros diferentes roles que podemos tomar dentro de la industria, pues para crear un antecedente, para poder ayudar a que futuras generaciones puedan tener oportunidades o puedan tener mejores oportunidades o puedan hacer mejor su trabajo. Entonces, la idea es compartirles algo de la experiencia que yo he tenido, que yo he visto en las diferentes empresas en las que he trabajado y compartirles un poquito más de los resultados. Entonces, primero quiero comenzar, ya me presento Ivette, yo soy de la ciudad de Colima, tengo 34 años de edad, soy ingeniera en sistemas computacionales y pues mi vida laboral ha rondado en tres empresas, la primera fue Intel, la segunda fue Continental y actualmente estoy en la empresa Michelada, que es de aquí de la ciudad de Colima. ¿Qué hago en la empresa? Pues como Ivette lo dijo, me he dedicado al área de testing, estoy en el equipo de testing, en el equipo de calidad y actualmente estoy desempeñando un rol de impulsar actividades dentro del equipo. Esto es para darles oportunidades a los chicos, acercar los recursos para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, para que se preparen, desarrollar parte de carrera, etc. Es como un poquito más de management, pero enfocándonos en la parte de testing y no dejando a un lado la parte técnica. Algo sobre mí que también me gusta mucho, mucho, mucho compartir es que soy mamá, tengo un niño de dos años y medio, es un tremendo. Disfruto mucho la parte de compartir tiempo con mi familia, yo creo que es mi actividad preferida después del trabajo y que a mí, como lo mencionó Ivette, me gusta mucho compartir conocimientos. Posiblemente ahí me han visto en dos que tres comunidades dando charlas, pero veo esta plataforma pues para llegar a más personas. Comenzando un poco con mi charla de actuar para ayudar, yo quise estructurar esta charla en tres roles para poder identificar las actividades de cada uno de ellos y empezar a ver las actividades. Uno de los primeros roles es pues de manera individual, como yo personalmente puedo, puedo hacer algo para poder ayudar. Este, el segundo rol es en pequeños equipos donde ya no nada más eres tú, sino que ya son dos, tres personas que puede tomar mayor fuerza, que pueden tener más apoyo, que pueden tener más exposición. Entonces, identifiquemos el rol número dos como equipos, equipos pequeños de, no sé, tres personas, de diez personas, de incluso quince personas, veinte personas. Y el tercer rol, que a lo mejor ya es muy conocido, es la parte de la comunidad. Aquí estamos en una comunidad y conocemos en el número de comunidades, este, que nos ayudan a fortalecer conocimiento, que nos ayudan a estar comunicados, este, y pues aprender, ¿no? Entonces, cada, cada uno de sus roles, este, yo los comienzo a identificar, este, yo empiezo a ver qué actividades nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas, hacer un antecedente para poder lograr hacer algo, este, para el futuro, para el día de mañana, este, y que pueda haber más oportunidades para todos. Entonces, comenzamos primero con el de individual. Aquí en individual, este, vemos, voy a utilizar un poquito las, algunos conceptos que algunas de mis compañeros utilizaron dentro de esta misma, este, sesiones, que es ser un desarrollador ideal. No nada más, aquí lo puse desarrollador, pero podemos ser, ser un tester ideal, ser un PM ideal, ser, no sé, una contadora ideal, ¿no? La idea con esto es de que, pues, tratemos de dominar, dominamos, dominemos lo que, lo que hacemos en el trabajo, dominemos la parte técnica, porque eso nos va a abrir muchas oportunidades, el, el dominio de nuestra área técnica es, este, es la puerta para empezar a, 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 este, a participar en otras, en otras actividades. Entonces, eh, ya alguna de mis compañeras ya mencionó cómo podemos hacer ese, ese desarrollador ideal. Este, entonces, eso hay, hay, hay que ponerlo en marcha porque eso es, es un granito que podemos estar aportando para que se puedan, para que se puedan hacer más cosas. La segunda parte es, no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. También una de mis compañeras por ahí mencionó en el transcurso de la mañana, no, no dejarlo, no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Si hoy, este, tenemos el tiempo, tenemos los recursos para hacer las cosas, ya sea desde inscribirte a una charla, ya sea de asistir a una charla, ya sea de proponer algo, háganlo. Eso puede hacer mucho la diferencia personal y lo mismo les comparto. Eso es agregar un granito de arena para, para lo que, lo que queremos lograr como comunidad, como equipo. El tercer punto es compartir información. Compartir información con mi, este, con mi colaborador, con mi, este, con mi equipo. Eso también me va a ayudar mucho a, a, este, pues, aprender, a aprender otra forma de, de, de hacerlo porque, pues, tenemos que, que explicarlo. Este, la siguiente es motivar la participación de, en las TI. Motivarlo, motivar a, motivar a, a más personas, motivar a mi vecina, motivar, este, eh, motivar a, a mi hermana, motivar a mi amiga, pero no, no motivar así como que hazlo, inténtalo, sino que, más que motivar, es como compartir la experiencia que yo estoy viviendo dentro de, que yo estoy viviendo dentro de, de las tecnologías, dentro de, de estas empresas. ¿Cómo, cómo, cómo yo la estoy viviendo? ¿Cómo yo la estoy afrontando? ¿Cómo yo, este, estoy saliendo de ella? Y eso, pues, para que más personas estén interesadas en, en participar dentro de estas tecnologías o dentro de esta rama. Lo que sigue es participar en las iniciativas. Muchas veces, este, algunas iniciativas se, nacen muy padres, nacen muy, 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 este, interesantes. Y no, a la primera semana hay mucha audiencia, a la segunda semana, este, ya está la mitad de la audiencia, a la tercera semana ya nada más hay dos, tres personas. Individualmente, podemos aportar ese granito de arena a, 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 a lo que les digo, de, de hacer mejor las cosas, eh, participando, estar de oyente, estar opinando. Eh, mucho nos puede dejar participar de esta manera porque te puedes hacer, este, compañeros, puedes crear, puedes comenzar a crear redes de conocimiento. Y también, es, es, es como una pauta para, pues, para compartir información. El siguiente es, pues, opinar, este, una vez que ya juntemos todos estos atributos o todas estas actividades, podemos creérnosla, que podemos opinar, podemos, este, puedes externar alguna idea, podemos externar alguna mejora que, que podamos, este, que podamos ver. Entonces, este, 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 opinar es, es, es algo también que, que podemos hacer. Asistir a charlas va, va, va muy de la mano con la participación en las, en las iniciativas y esto, pues, es seguir, ¿no? Partir, compartir conocimiento que es lo, este, lo primordial. Identificación de roles y ser empáticos. Aquí, esto yo lo puse porque muchos de nosotros dentro de las empresas a veces podemos tener uno o dos roles, entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ser empáticos con esas personas que pueden desarrollar n número de roles, pueden tener a veces mucha carga de trabajo, a veces pueden tener un poquito de retraso en sus entregables, pero sí hay que identificar esas personas y hay que pues también ser empáticos con ese tipo de situaciones. Y aquí te quise agregar otra imagen porque la primera es como de muchas actividades de una persona, tanto en la vida laboral como en la vida personal, bebés, no sé, casa, etcétera, pero también las personas que no tienen bebés, que no juegan esos roles fuera de la empresa, pueden vivir roles diferentes dentro de esa empresa. Si te contratan para hacer algo en específico y tú eres el mejor haciéndole eso, pero en el transcurso del proyecto cambian las cosas, cambian las tecnologías, empiezas, empiezas a jugar otro tipo de rol o puedes iniciar como desarrollador y luego por alguna ocasión te vuelves PM o te vuelves pro-owner o incluso te vuelves tester, no sé, pues es parte también de identificar esos roles y cómo cada uno podemos aportar individualmente a hacer mejor las cosas. El siguiente rol que yo aquí tengo identificado es la parte del equipo, donde ya no estamos solos, sino que la principal ventaja de formar equipos es de sumar esfuerzos, de compartir ideas, de hacerte más colegas para un bien común. Entonces, lo primero, como les dije, es compartir ideas. El segundo es levantar la mano para expresar necesidades. Esto se me hace bien importante porque muchas veces de manera individual tenemos alguna necesidad y pensamos que nada más es nuestra necesidad, que no hay alguien más que pueda estar pasando por lo mismo, que no hay alguien más que esté teniendo el mismo inconveniente. Cuando estamos ya en equipo, ya podemos compartir necesidad y podemos evidenciar de que, pues, sí, sino nada más es una situación, es N número de situaciones. Y también esa es la idea de compartir las necesidades dentro del equipo. Al compartir las necesidades dentro del equipo, podemos tener como beneficio, pues, tomar una estrategia o tener ya procesos bien identificados, bien establecidos para este tipo de necesidades. Entonces, es importante que levantemos la mano y que expresemos necesidades. Identificar áreas de mejora. Igual, cuando ya empezamos a colaborar con N número de personas, podemos darnos cuenta de que hay muchas mejoras. Y no nada más desde lo que nosotros vemos individualmente, sino que de lo de que cada quien está viviendo o está identificando dentro de sus mismas áreas. Por aquí agregué otro punto que es colaborar con diferentes áreas. Esto es importantísimo porque al tener varias áreas, no nada más la área técnica o de ingeniería, podemos tener el área de recursos humanos, la área de diseñadores, la área de contabilidad, no sé. En el número de áreas diferentes, podemos empezar a identificar necesidades, podemos empezar a identificar mejoras y no nada más puede ser en el área de la parte técnica, sino que también en el área de comunidad o en el área de marketing, etcétera, pueden estar pasando por la misma situación que alguno de nuestros colaboradores en el área técnica. Entonces, colaborar con diferentes áreas es también un punto muy importante para poder avanzar y pues para poder aportar algo, algo más. Mentorear, ya como equipo ya podemos tener diferentes expertises dentro de, posiblemente yo sea buena en testing y me voy a encontrar alguien buenísimo en reclutamiento, me voy a encontrar alguien buenísimo en diseño o en la parte de redes sociales, no sé. Este, cuando hablo de mentores, pues, primero hay que identificar quiénes son los que dominan más el tema, quién, quién, este, y aparte que les guste, les guste también esto de compartir información. Pero ya con equipo ya podemos tener más expertise y pues ya podemos ir identificando las personas que dominan más la parte técnica o algún tema en específico y podemos ser, o lo podemos hacer punto de referencia para esa área. Entonces, mentorial, yo creo que con un equipo ya es más fácil, ¿no? Y como les digo, estar en equipo es tener más manos, es sumar esfuerzos. Tomar parte de las actividades y resultados. Este también es algo importante y es algo, una actividad que yo he visto mucho. Ya dentro de un equipo, ya individualmente, ya ahí diste ese brinco. Y en esta parte de tomar, tomarte las actividades como propias, si tú propones algo, este, muchas veces luchamos o hacemos todo lo posible para que tu propuesta, para que tu iniciativa se logre, se lleve a cabo. Entonces, la idea es que tú tomes parte de esas actividades y que las lleves a un mejor punto, que tú las transformes en resultados. Y te digo, no estás solo, no estás sola, ya dentro de un equipo ya puedes tener más manos y puedes sumar esfuerzos. Pero la idea sí es hacer las cosas, creérnosla, sentirla nuestra para poder lograr algo y para poder dar resultados. El siguiente rol que yo pude identificar es la parte de la comunidad. Y aquí, pues, todos los que estamos aquí, somos partes de una comunidad. Entonces, ya estando dentro, lo principal es crear redes. No nada más como comunidad, aislarnos, no decir, ah, pues, esto es, no sé, esto es de testing y solamente vamos a hablar de testing y no voy a dar oportunidad de otras áreas que puedan involucrarse en la parte de, no sé, a lo mejor de DevOps o en la parte de releases, cosas así. Es muy raro que pase eso en las comunidades. La idea de las comunidades es crear redes, es crear más contactos, es, pues, llegar a más partes y a más personas. Entonces, la comunidad ya nos va a permitir dar ese salto de lo que teníamos encapsulado en unos equipos, poderlo exponen, poderlo volver exponencial, poderlo compartir, poderlo llevar más allá y tener la, la, este, flexibilidad de poder, poder hacer, crear, este, más comunidad, por ejemplo, no sé, este, crear una gran comunidad de tecnologías de información, este, no sé, de ese tipo de cosas. La parte de identificar áreas de mejoras. También dentro de una comunidad es, es bueno empezar a identificar áreas de mejora, a lo mejor en tipos de eventos, a lo mejor en tecnologías que usamos, a lo mejor incluso dentro de una comunidad el proceso que se lleva para hacer un post o dentro de una comunidad el proceso que se lleva para transmitir la información, para, para compartir lo que queremos hacer. Hay que empezar a identificar ese, ese tipo de cosas porque eso nos va a ayudar, pues, a hacer mejor, mejor el trabajo. Compartir información, pues, esto yo creo que es uno de los puntos principales de una, de una comunidad, una comunidad, este, no es comunidad sin que comparte información. Información técnica, información de eventos, este, información, pues, de, de, del área en la que está la comunidad, ¿no? Este es como un, 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 un core principal. Apoyar iniciativas. Esto también es importante y hemos visto dentro de las comunidades que hay iniciativas de un grupo de personas, este, en específico y este, y lo apoyan dándole difusión, dándole algún tipo de apoyo, compartiendo información de esas iniciativas, este, etcétera, ¿no? Entonces, eso también sería importante. Y otra acción que yo he visto que se me hace muy, muy buena es la parte de reconocer. Este, reconocer a quien está haciendo bien las cosas, reconocer a quien, a quien haga bien su trabajo, a los logros que se han, se han obtenido, esto, y yo creo que si lo, y en parte tiene toda la fuerza, tiene el poder para compartirlo, para llegar a más personas, y, y, y ser reconocido, reconocer personas, yo creo que empuja mucho a que más personas se sumen a la comunidad como equipo y más personas se sumen a la comunidad individualmente. Este, y a, y la otra es, aparte de la comunidad, como les decía, hacer comunidad. No, no nada más encerrarnos en la comunidad, sino tener esa flexibilidad de poder colaborar con más comunidades y poder lograr hacer algo mucho más, más grande. Entonces, yo aquí, este, resumiendo con la parte de estos tres roles que yo pude identificar y resumiendo todas estas actividades que podemos hacer, este, para sumarnos a todas las iniciativas, para sumarnos a estos pequeños grandes pasos que se están, que se están logrando, yo aquí, este, resumí, la parte base de todo, de todos estos roles es compartir información, mentorear, comparte experiencias de tus logros y tus fracasos, porque eso también ayuda a saber cómo hacer las cosas y posiblemente a saber qué no hacer, este, para lograr algo. En la parte de reconocer, de reconocer lo que estamos haciendo bien, de reconocer incluso desventajas y poderlas trabajar, este, poderlas trabajar. Entonces, esas, esas actividades es la base de lo que, de la que nosotros podemos comenzar a hacer, tanto individual, tanto en la parte del equipo, tanto en la parte de la comunidad. Y aquí pongo o concluyo algunas de las actividades, es individual en la parte de exponer tus situaciones, poder dejar un antecedente para que se pueda, este, identificar como un, una actividad o una situación. Posiblemente, como te, te, te comparto, este, no seas el único, no seas la única que esté pasando por lo mismo, al menos en este momento, o a lo mejor hoy pasó algo y en dos meses pasa la misma situación con otra persona. Entonces, hay que, hay que dejar un antecedente para poder lograr mejorar las cosas, para, para prender a lo mejor algunas banderitas, para poder prender o dar oportunidad a que, hacer las cosas o que más personas se suman o que se generen, este, procesos, generen, o se generen oportunidades. Y en la parte del equipo, comparte conocimiento, esto es la parte medular de cuando estamos en equipo, compartir conocimientos, tanto ideas, tanto propuestas, tanto iniciativas, tanto algunas mejoras, no sé, este, el estar en un equipo es, pues, ayudarte a, a fortalecer esas cosas que tú quieres llevar a cabo. Y la última, pues, es la parte de la comunidad, donde nos permite romper fronteras, romper fronteras de comunicación, romper fronteras de presencia, ya ahorita con todo esto de, de eventos virtuales, nos ayuda a llegar a más personas, nos ayuda también que participen más personas, este, porque es muy accesible este, este tipo de plataformas. Entonces, la comunidad puede lograr, o, o, su principal función es romper fronteras de comunicación, de transmisión, de compartir conocimiento. Esto es más, esto es como yo lo, lo resumo y lo que yo, este, he podido identificar dentro de estos años que he tenido de experiencia, cómo podemos, cómo podemos iniciar a aportar. Muchas veces, este, a veces vamos empezando, o a veces ya tenemos, nos, nos enfocamos tanto en la parte técnica, que no, no vemos un poquito más allá de lo que podemos hacer. Si tú eres bueno, si tú eres buena en la parte técnica, hay más cosas que puedes hacer individual, en equipo y comunidad. Y aquí si ven las, las actividades que yo expongo, no solamente, este, tienes que dar charlas, no solamente tienes que hablar con alguien, sino que hay más recursos para poderlo hacer, crear unos blogs, no sé, este, mentorear a alguien, no sé, hacer, este, ciertos procesos, este, es más como de, pues, de transmitir de diferentes, con diferentes recursos, con diferentes, de diferentes maneras. Entonces, los invito a que identifiquen qué, en qué tipo de rol ahorita están, en dónde están, qué tipo de rol quieren, quieren hacer o, y busquen su, busquen su, este, su equipo, busquen su comunidad, y, y, individualmente, pues, también podemos, podemos aportar algo a, a todo esto de, de mejorar un, o de lograr un ambiente más colaborativo dentro de una empresa. Este, gracias. Este, y, pues, sería todo sobre mi charla.